¿Qué tal? Muy buenos días, me da muchísimo gusto a nuestros amigos que nos sintonizan a esta hora de la mañana. Saludamos también en la parte de técnica a don Fernando Tornero, en los micrófonos Jorge Saldaña y Beatriz Pérez de Avila. Jorge, muy buenos días. ¿Qué pasa, Betty? Mucho gusto, buenos días, ¿cómo te va? Bien, ¿cómo está el frío por allá? Porque ya ves que en el norte... Está un tiempo, pero terrible, toda la noche llovió, una humedad de quién sé cuántos grados, hace 10 u 11 grados, que para el pueblo es relativamente frío. Aquí lo que joroba tanto no es estrictamente el frío, sino la humedad. Es decir, la ropa está mojada, las sábanas están mojadas, las toallas. Todo está. Y todavía no me he secado. No, pues no te he secado, pero es que ya está de por sí húmedo. Húmedo. En fin, es un poco de las... En cambio, el paisaje es bellicio, para que vean que no soy pesimista. La neblina desvanece los bosques, y parece que hay telones, casi como en una escenografía lejana, donde la neblina, pues, te da muchos, muchos panoramas. Ahorita estoy viendo aquí los cerros, y tengo uno, los árboles más cercanos, que se ven bien. Los un poquito más lejanos, un poco más borrados. Los de allá, que es una silueta, y los de hasta allá, que es un fantasma, ¿me entiendes? Ajá, sí. Entonces, todo eso tiene su encanto, ¿eh? Sí, y también... ¿Por qué ya vienes? Ah, órale, sí, sí, sí. Cosa que no te dice el chiste. Obviamente no. ¿Qué hacía don... Déjame recordar lo que es muy bonito. Ajá. Régulo y Madaleno. Ajá. Pero Madaleno, este... Se paró, y entonces venía conmigo, Régulo, creo que se quedó con Pérez Alcaraz, y Madaleno era muy mi amigo, un hombre muy sensible, de una gran intelectualidad. Muy creativo, ¿verdad? ¿Eh? Muy creativo, muy ingenioso. Muy creativo. Y entonces, contaba así como ahora o como yo, ahorita le estoy contando a... A Daniel decía, oiga, usted, pues allá en Tunalillo, quizá como hacía el rancho, está muy bonito, mire usted, qué cosa tan bonita. Mire usted, nomás se ven las vacas pastando. Un pasto, mire usted, no es por nada, pero mire usted, así el pasto verde, verde. A ver qué día viene usted por allá. Chistosa, ¿verdad? Bueno, pues aquí está. Bueno, ¿qué pasó, mi querida Betis? Oye, pues, vamos a otras cosas que, bueno, tú sabes. Que no son tan... Tan poéticas. Tan poéticas, sí, o agradables, pero según el gobierno de la República, todo está bien, vamos bien, es la catarsis oficial de todos los días, ¿no? Pero la verdad... No, fíjate, no, 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 creo que en realidad se abuso a mucho de la ingenuidad del mexicano. Se abusa demasiado de nuestra credulidad. Se toma, se hace la cuenta que la estuficia sembrada por los medios de comunicación ha hecho un mexicano no comprensible. Y hay varias clases de mexicanos, eso sí hay que decirlo. Hay un mexicano puro, noble, que ha sostenido la corrupción nacional sin ser corrupto. Es el hombre de campo, el hombre, el bon a tufer, que querían los franceses, el bueno para todo, el que deambula con la mirada perdida a lo largo de la historia, y que ese mexicano, la gran mayoría de ellos, pues de una u otra forma es como la base, el sostén, el piso del edificio de México. El otro mexicano, clase media, que formó la televisión, gran mayoría, ese que vota porque un candidato sea guapo, o porque es blanquito, ese mexicano que en realidad no hace la prosperidad de un país. Y quienes hacen dos cosas, la economía y el poder, unidos que están en la cumbre de la pirámide, que no pagan impuestos, que no importa que haya problema aquí, pues nos vamos a vivir a Houston, o nos vamos a Europa, o no voy a estar aquí y ya me voy. Esas clases mexicanos son las que forman verdaderamente a México, y el gobierno, los hombres de poder, piensan que todos somos como el mexicano, que dice, ¿cómo está usted? Estoy para servirle. Dígame usted, usted es gente de razón, y por tanto, usted tiene la verdad, y lo que usted diga es el encuestador, el mexicano con cámara y micrófono. Y para mucha gente, todos son, todos tienen poder, menos él. Y ese problema que los partidos nunca han querido, por no convenir así a sus intereses, arreglar, solucionar, es lo que nos pone en una situación tan endeble, tan flaca, tan herible, tan inerme, debo decir, la palabra es inerme, no tenemos armas interiores, interiores, no estoy hablando de metralletas, estoy hablando de armas, para defenderlos convenientemente, de la corrupción en el poder. No creo que diga yo mentiras. Tú ves a, destinas de personas que tienen, que, entrar con la burocracia mexicana, es perderse en un mar de inutilidades, ahogarse y abandonar, por tedio y por hastío, la búsqueda de la justicia. Y ante eso, tienes evidentemente, un México, que no quiere un trabajo, sino que quiere una beca. Sí. Y se acabó. En muchas circunstancias, por una parte. Y un patrón, que no quiere un trabajador, quiere un esclavo. ¿Me entiendes? Entonces, esa, ese convenir en la justicia, que no lesione a otro, que le dé a cada quien lo suyo, y que viva con honestidad, sin corrupción y con honor, eso es lo que no se ve. Y no hay la tendencia, y algo a los gobiernos, no les interesa. Estaba yo pensando esta mañana, de hacer una nueva tesis, porque cada día, y fíjate que eso sí, y me jacto, que quiere decir estoy, pero, que no capo de, tontería y de orgullo y vanidad, al decir, que decimos cosas, que otros cuates no dicen, porque no se les ocurren. O porque si se les ocurren. Pues los regañan, ¿no? No les conviene. No, no, no se atreve. Y porque si a pesar de eso lo dicen, nos regañan. Te faltó hablar del mexicano Lambiscón, ¿verdad? ¿De los qué? Te faltó hablar del mexicano Lambiscón, ya que hablabas de los diferentes tipos de mexicanos, pues aquel que obviamente, pues no se atreve, ¿no? A decirle no al jefe, ¿no? Claro, claro. Pero lo que yo digo es que urgentemente, con Felipe Calderón hemos evolucionado, evolucionar, es decir, moverse, revolucionarse, evolucionarse, cambiar algo, y con Felipe Calderón hemos cambiado. Hemos revolucionado y México, no digo que ha avanzado, pero se ha movido. Con la llegada del partido de la acción nacional, o sea, hubo una reacción. Sí. Creo que eso sea químico, ¿verdad? Ajá. Pero no tengo, no estoy seguro. Pero fue reacción en, fue reacción en cadena. Colaboradora no vino. Ajá. Bueno, pero en fin. Y se ha cambiado todo. Sí. Y hemos visto la inutilidad monstruosa, la inutilidad montañesca, la garrafal, que se debe decir, que se debe decir muy grande, la monstruosa inutilidad de los partidos políticos. Ajá. Con Calderón, eso se lo puede poner como medalla en el pecho. México ha conocido que los partidos políticos valen, como dijera el clásico, para puro gorro. Ajá. En otras palabras, puede decirse, estamos asistiendo al requiem. Sí. De la vida partidista de México. Usted es priista, era cuatito. Si su partido se lo dice, mañana renuncia usted a los estatutos del PRI. Sí. Y se me forma en las filas del Partido del Trabajo. O de la aliancismo. O de la aliancismo. O de las filas del PRD. O del aliancismo, que es igual. O del aliancismo, o lo que es peor, del PAN. Sí. Dije de lo que es peor, no, bueno, en fin, no. No, corrijo esa frase, ¿no? Bueno, pero para un priista. Sí. Para un revolucionario. Es como para Pancho, voy a decir, ahora vas, y para Zapata y Pancho, voy a decir, ahora miren, ustedes dos van de la manita, llevan un ramo de flores, y van a París a decirle a, a, a don Porfirio que regrese. No, no las mueles. pues le mientan la mar, el cobran ahí. Sí. Pero, en fin, la nulificación del color, del carácter, de la constitución, de la urdimbre, del tejido, ya que les gusta mucho hablar del mugroso tejido social. Bueno, el tejido de un partido político, ahora vale para puro bolillo, gorro. Es una, un comino, es una, paparrucha, ¿no? Ya no existe. No, fíjate que hoy escribí a propósito Raúl Carrancá, en El Sol, acerca de, ¿dónde quedaron las ideologías? Ya, ya no existen, en estos tiempos, el ocaso de las ideologías, ¿no? Bueno, las ideologías ya, desde antes, desde que, desde Roque Villanueva, cuando dijo así con la mano, que ya nos los abrochamos, o algo así, dijo, y cuando dijo también, es que no se ha dimensionado, la aportación que hizo a la realidad nacional, ese cuate Roque Villanueva, que yo ni conozco, ni sé quién era, pero me acuerdo mucho, porque acababa yo de, de, de venir de allá de donde anduve 12 años, y fui a un restaurante, y todo, hubo un escándalo, hubo un escándalo, un rumoro, oye, que ahí está, ahí está quien tú, pues Roque, que Roque, eh, Roque, pues Roque Villanueva, ah, chile, todo el mundo, miraba para la mesa, donde habían, estaban emborrachando unos políticos, y estaba este cuate, sí, y luego, se me quedó muy marcado, dije, ese es el quiso así, con la mano, ese es el quiso así, sí, hay sus cosas, no, pero no, no, no fue, ni a mí me conocían, ni yo tenía por qué conocerlo, salvo porque había salido en los periódicos recientemente, y había dicho eso, pero dijo algo, que por lo cual es más valioso, y donde comenzó todo, y descubrió la esencia de la bi-politica mexiquen, de la vida política mexicana, ¿sabes qué dijo? Sí. Tenemos que hacer elecciones que parezcan creíbles. Así, ahí está todo. Hay cosas que no se me olvidan, ya no se me olvidaron nunca, tú sabes lo que significa hacer no elecciones creíbles, sino que parezcan, sí, todo es una simulación. No creíbles porque sean una verdad, no, no, cuando uno dice una verdad, dice, y esto, créelo porque finalmente tienes que conceder que es verdad, si utilizas la lógica, la razón, la deducción, que no, este, no, pero aquí ya estás dando por hecho que es una mentira, que es una simulación. Sí, claro, dos y dos, oye, son cuatro, oye, pues quién sabe, no, 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 pon dos naranjas, pon dos, dos limones, y ahora cuántos elementos hay, pues haga fuerza, que son cuatro, así es que yo asevero y digo que dos y dos son cuatro, esa es una verdad, tienes que creerla, y yo tengo la convicción y la fuerza de convencerte que son cuatro, sí, pero entonces cuando hay que hacer elecciones que parizcas, yo le pongo una tela negra, oye, le pongo una tela negra y unos borditos, oye, parecen cinco, parecen seis, pues tienen que parecer cuatro, aunque debajo esté una, pon una más chiquita en medio y tápalas, y verás cómo parecen, eso es elecciones que parezcan creíbles, aunque en el fondo no las sean, ahí definió inconscientemente mucho de la realidad de nuestro país, sí, y ahora eso se reconstruye, ¿cómo te voy a decir? y es comprensible que sea, no estoy criticando, ¿cómo te voy a decir? no estoy mentándole, denostando, que es una, en vez de decir, fíjate, qué bonito, en vez de decir, no estoy mentándole la madre, no estoy denostando, sí, a los partidos políticos, ni al IFE, ¿verdad? ni al IFE, el poder es, el poder es, el poder es muy atractivo, sí, es el, por no decir, el poder es duro, ¿no? y si ya ves que el hambre es, el hambre, ¿cómo dicen? ¿no has oído? sí, el hambre es canija, es canija, sí, pero no dice canija, ¿o sí? este no, 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 el hambre, el poder es la más incentivadora de las hambres, la más fuerte de las hambres es el hambre de poder, sí, entonces, por eso los comprendemos, pero, no es que los comprendemos, pero no los justificamos, entendemos por qué es, sí, pero yo no los justifico, es mi bronca, es mi bronca, hay que, hay que a quien diga, no, sí, sí, lo que quiere, para qué, va a llegar al poder, sí, pero va a llegar a un poder minado, deteriorado, porque si yo me uno con un enemigo mío, a fuerza, que es como si me dicen, oye, que el señor Fernández te va a venir a dar una cantidad para tu campaña, sí, pero después tengo que ayudar al señor Fernández, mi poder ya me enguó, me enguó, no, ya se achicó, porque el señor Fernández piensa diferente a los principios que eran de mi partido, entonces ya se fregó, entonces, sí, ahora, ahora es, si no hay triunfo, no hay, no hay nada, y hay que ganar a como de lugar, no importa que pase, ¿no? Es el haiga, el haiga sido como haya sido. Sí, pero, pero ya visto objetivamente, lo único que habría que hacer, la modificación fundamental, señor Beltrón, es, este, la única cosa que hay que cambiar, mi querida Betty, Betty Paredes, y todos los cuartos de allá, es que el sistema partidista ya no funciona, no tiene razón de ser, y esperemos, fíjate, un partidismo deteriorado, con un país donde la corrupción tiene un gran valor, con una televisión al servicio de la corrupción del poder, y con los problemas de narcotráfico o delictivos que pueda haber para no usar únicamente lo narcotraficante, oye, dime, si puedo utilizar la metáfora de un barril de pólvora, y no es que sea alarmista o no, o que estés llamando la insurrección, pero, tampoco estoy llamando la insurrección, no, no, simplemente estoy poniendo, estoy haciendo un diagnóstico, que tampoco es el caso, porque van a decir, ¿y tú quién eres, hijo de quién? y dice, bueno, no soy nadie, pero, en fin, díganme, si no, es un país donde la corrupción tiene un valor, lo tiene, puesto que si no, por ejemplo, no hubiese 100 alcaldes de Veracruz, acusados de corruptos, acusados por una facción del poder, porque otra facción, los lanzó, los protegió, los acarició, y los instaló, y los mantuvo, entonces, entonces, ahí ella habla de una división del criterio en el poder, pero la corrupción persiste, sí, Jorge, una pausa, enseguida estamos de regreso, estamos de regreso, adelante, Jorge, bueno, pues te decía un poquito que en la época de los partidos políticos, creo que había que reestructurarlo, o los pones flexibles, o mi tesis, que es que los partidos políticos inhibe verdaderamente la ideología verdadera y auténtica de una persona, a mí me decían, si alguien de casualidad es diputado, tiene que pensar como todo, como toda su facción, o su sección en la cámara, oye, no me parece, me parece que líder que, 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 mangonea o liderea o lidera mi partido, no me conviene en este ángulo, no voy a aceptar eso, ah, no, tienes que, que, que unirte a la cargada o al grupo general, bueno, eso ya es una lesión a mi libertad de pensamiento, sí, tienes que alinearte, sí, no, no me alineo, sí, o no me alineo, no, no me alineo, bueno, sí, ahí ya comienza un primer problema, y hay así como, como es, hay un montonal de problemas, ¿me entiendes? que nada más, bueno. Pues, fíjate, en el mismo sentido, se habla mucho ahora, Jorge, para comentar acerca de los partidos políticos, y de lo mismo, que en el fondo es, eh, la corrupción, en este momento se está hablando mucho de ese, de ese marcador, Ebrar uno, Peña cero, que tanto manejan así como si fuera fútbol, como todo lo que manejan trivial en este país, pero fíjate, se, se, se remata en todo esto con los comentarios que dicen que, que un perradista bien portado, como lo está haciendo Marcelo, pues, como que está teniendo el visto bueno de, de Felipe Calderón para ser el elegido, en la alianza final del dos mil doce, que será PAN y PRD, y descalificando así a Andrés Manuel, tratando de demostrar, que pues bueno, el PEG está equivocado en torno a las alianzas, y que pues la mejor opción sería Marcelo Ebrar, ¿cómo ves tú eso, Jorge? Mira, entre estos matices del poder, y de la negociación del poder, que sobre eso ya con el notipoema, que ya está en el aire, dice Pastor, ya está en la, en el internet, pero, ¿cómo te voy a decir? ¿Cómo te voy a explicar de una manera mejor? No hay límite, no hay límite, porque la corrupción es el paso siguiente a la negociación, en una negociación, no estamos nada lejanos, de o no tratar, y no hacer el negocio, subrayalo, o hacerlo de una manera ilegal, nos vamos a negociar, mira, tú eres del PAN, y yo soy del PRD, obviamente, tú vas a querer que yo vaya a misa el domingo, y yo no voy a querer ir, bueno, ¿qué te parece si hacemos la misa en el Parque Juárez de Jalapa? y que no tenga yo que ir a la iglesia, porque no va con mis principios del PRD o del PRIismo, pero en cambio, si hay una ceremonia en el Parque, yo te doy gusto y tú también, y ahí vamos y nos acoplamos, pero si uno de ellos dice, oye, fíjate que si vas a la iglesia, te voy a dar los votos de todo Banderilla, que es un pueblo católico, ya me gustó, porque son votos que van a beneficiarme para mi partido, oye, pues le entro y voy contigo, ya valió gorro la ideología de cada partido, y todo eso en cosas verdaderamente significativas, por ejemplo, la hechura de una presa, la parota, no sé cómo esté, pero por ejemplo, podía ser así, oye, yo quiero que me necesito, yo sé que tú estás en contra porque eres perdista, porque has estado con eso, pero fíjate que hay 500 mil millones de pesos para hacer la presa, y tú tienes mucho interés en hacer para tu pueblo una carretera que vale 200 mil millones, 800 mil millones, o 500 mil millones, o 500 millones, ¿qué tal si a cambio de tu buena voluntad te hago la carretera? No, pues a todas más, eso ya estamos en el pleno ejercicio de la corrupción, interpartidista, porque si cada uno fuera el estira y afloje, sin que hubiese ningún elemento, porque ambos, uno dentro de su derechismo excepcional, y otro dentro de su izquierdismo, de la iglesia de la liberación, estuviesen cada quien bien firmes, pero no están muy firmes, en consecuencia, ceden, del verbo ceder, ¿me explico? Sí. Y ahí está la fregadera. Adelante, Betty. Oye, pues Jorge, pues también te decía yo al principio del programa, que en esta catarsis oficial, en la que se dice diariamente, que vamos bien, y de la que se abusa, diciendo que vamos bien, pues yo no sé cómo, cómo de verdad a ellos, que les gusta tanto las cifras, tanto presentar cuadritos de encuestas, y de señalamientos, pues ahora, ¿cómo podrán explicar estas cifras del Movimiento Blanco, y del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública? Me parece que ahí está el señor Gallo, que pues bueno, está revelando que en el 2010, fueron asesinadas 209 víctimas de secuestro, y que bueno, en el régimen de Calderón, es el sexenio con más secuestros en 40 años, ¿cómo luchar contra eso, contra la realidad diaria, Jorge? Sí, mira, tuvieron que rectificar, y fue Calderón quien lo hizo, sobre un lapsus electrónicus, eso lo acabo de inventar ahorita, es el lapsus electrónico, es como el lapsus máquina, que es un paralelo del lapsus máquina, es un lapsus lingüe, que es, yo digo una cosa por ostra, lapsus lingüe, lapsus calami, pongo vaca con B grande, porque iba yo muy rápido, y me equivoqué, eso es una, y cuando ellos, ellos dicen, este, ¿qué quiero decir? cuando dijeron, vamos a hacer una guerra, en realidad no querían hacer una guerra, en realidad querían hacer, ¿sabes qué? Sí, mi querida Betty, ¿eh? Dime, dime, querían hacer un spot, no me digas, ¿eh? Fíjate el matiz, y la niance, como dicen los franceses, otra vez el matiz, significa eso, el matiz, que significa, en hacer una guerra, ellos no tenían idea de la guerra, ni mucho menos, no son generales, ni nada, y vamos a combatir eso, y para traducirlo, a nuestro, respetar al público, de la televisión, vamos a decir guerra, ok, ahora tú, este, Labardini, o Carpinteiro, o, no, pues eso ya no está, ¿verdad? Bueno, los locutores que haya, los más conocidos, Adar Mamones, este, el que sea, ¿no? Sí. Ahora, Broso, 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 vocero excepcional, Loret, todos, 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 Loret, todos los actuales, Lloret, Lloret, entonces, dicen, vamos a llamarle guerra, sí, cierto, sí, 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 para que tenga más impacto, para que tenga más golpe propagandístico, para que sea más interesante, le vamos a llamar guerra, con todas las implicaciones que eso tenía, y ellos se lo tomaron como una campaña publicitaria, sí, el área delincuencial lo tomó como eso, sin contar que las víctimas es el pueblo, que no es delincuente en ninguna de sus dos acepciones, ni en el poder, ni en el tráfico de estupefacientes, porque a ver, usted que me escucha, ha tenido, la mayoría de los que me escuchan, no han tenido los subterfugios, los escamoteos, los zigzagueos y los trinquetes que hay en el poder, alguno que otro, sí, pero, ni tampoco, estamos llevando paquetes de coca, o de marihuana a Estados Unidos, en la camioneta, en el carro, en lo que sea, no, 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 no nos dio por eso, sí, pero otros sí, entonces, este, pero le llamamos guerra, luego, marcha atrás, que sea lucha, tú le, demasiado tarde, hay quien sí la agarró como guerra, y las repercusiones son, como lo dijo el otro día un cuate en la televisión, ya llevamos muchos más muertos, que en la revolución francesa, así lo dijo, así lo creo, insisten en gobernación, en decir que no hay conflictos armados en México, que no hay conflictos armados, y que no hay niños sicarios, insisten en decir eso, pero, pero, pero son de una verdadera ofensiva, dicen, y saludo afectuosamente a mis amigos de San Luis Potosí, no ha, el actual, el actual, este, ¿cómo decir?, sí, estado de alarma, o de cosas, o de, de tragedia, o de delitos, no ha mermado el turismo de San Luis Potosí, ajá, ah, pues a tomar, digo yo, no, no, bueno, fíjate, fíjate que bueno, ah, pues yo creí que sí había mermado el turismo, no, pero, si hay una mortandad terrible, que se vea el campo lleno de cabros, no importa, porque el turismo sigue viniendo, es, es, que el turismo sea, es turismo de alto riesgo, ¿no?, turismo extremo, turismo negro, como le están llamando ya, turismo para ver si les toca una balacera, no falta, sí, no es la dulzura tradicional de los grandes buques, de los cuales estamos orgullosos a pesar del nombre, que es internacional, sí, the boat of the travel cruisers mexican, no, mexican, no, porque se oye gacho, quítale el nombre de mexican, que curioso, y dice, ¿por qué no le gusta un nombre mexicano?, porque el mexicano quiere ser internacional, y por eso se llama, mexican cruiser, to the sea, in the ocean pacific, travel company, qué poca, espéreme, ahí les voy, ahí les caigo, para ir a esos aburridísimos, y mamonsísimos viajes, porque te pagas una pincha aburrida, bueno, una pausa, regresamos, estamos de vuelta en este espacio, Jorge, bueno, pues ya te digo, finalmente, para concluir un poco mi tesis, de que los partidos políticos, han dejado de ser, una verdadero, el verdadero camino, que nos llevaría a la democracia, no está en los partidos políticos, porque, para tener un partido político, se necesita tener un mínimo, mínimo, de educación cívica, cosa, ya creo que ni siquiera hay la clase de civismo, es decir, no hay posibilidades, de que tengamos, una, apropiada consideración, sobre el valor del pensamiento, de cada quien, de la ideología, de cada quien, porque eso presupone, tener una formación histórica, tener un mínimo, de conocimiento, y de inclinación, y de educación, obviamente, nacida en el hogar, en la casa, respecto a cada uno de nosotros, el hecho de que usted crea, en la Virgen de San Juan de los Lagos, en la Virgen de la Candelaria, en la Virgen de Guadalupe, y que vaya de vez en cuando, a la iglesia, eso no le da características, de un pensador ideológico, de centro derecha, ¿eh? Sí. y el hecho de que usted diga, qué bueno que, qué bueno que, eh, vayan a darles casas, a, a, a los que, les tiró la casa, porque todo el mundo debe tener una casa, la Constitución lo dice, eso tampoco hace que usted sea, verdaderamente un pensador de izquierda, y luego, y él dice, ah, pues entonces yo me voy a ir con tal partido, pero no se puede hacer partidos políticos, si no hay una educación cívica primero, cívica, ideológica, histórica, y si no sabes quién es quién, y además si no te importa, ¿qué, qué les va a, qué les va a importar, qué les va a importar, Jorge? No les importa, no. Les están importando los comerciales, y ahí yo voy a votar por él, porque es muy bonito, este, imagínate tú que, en una época, lo decían con orgullo, las familias mexicanas, nosotros no hablamos ni de política, ni de religión, ahí me dijeron una vez, allá en París, oiga, porque aquí hay una manifestación en contra de México, y nosotros, no nos importa la política, pues sí señor, pero son los franceses, que eran la, Centro Cultural de México, le hicieron los franceses, no, pues usted, dígales usted, pues yo no tengo nada que ver, son franceses, no los conozco, no, pues dígales que nosotros vinimos, a ver jugar el partido de fútbol, a nosotros nos importa el deporte, y no otra cosa, para ellos pensaban, que el deporte, era sinónimo de cultura, y que era lo que sostenía, la ideología, la personalidad, y la nacionalidad, de un mexicano, y que las otras cosas, no, bueno, eso, ha dado como resultado, un pueblo, cuyos partidos políticos, valen gorro, yo, no sé si, si puede aceptarse, o sea yo, tan tajante, y diga, oye, ¿por qué dices que valen gorro, los partidos políticos, los partidos políticos, en sí, pueden ser algo muy valioso, sí, efectivamente, pero los partidos políticos, utilizados, como método, de consecución, del poder, cut, así se dice en francés, haya sido, cueste lo que cueste, los partidos políticos, desmerecen, por eso digo, que en la época calderoniana, los partidos políticos, han dejado de tener, vigencia, vigor, y razón de ser, hay que buscarle, por otro lado, pues ya, la reforma política, que proponía, Porfirio Muñoz Ledo, y hacer otra cosa, reestructurar, completamente todo, Jorge, habría, habría que pensar, en otra manera, de ser, de modo, que el mexicano, pudiese manifestarse, ahora, si no nos manifestamos, es porque tenemos miedo, o porque, o dos cosas, o porque el mexicano, es tan corrupto, que no es confiable, ni aún con una máquina, computadora, enfrente, lo cual ya lo vimos, cuando Cárdenas lo vimos, o porque verdaderamente, no queremos, y no conviene, y este modus operandi, de que haya, este caja de votos, el que no llegaron los votos, el que ya se llevaron, el que la urna embarazada, y que, ahora, se ha integrado, a la vida política, de México, una solución, verdaderamente, diabólicamente, si gana, el que tiene más votos, lo que no se, lo que no hay que preguntarse, es, cómo tuvo más, ¿entiendes? que para el efecto, viene a ser lo mismo, sí, ahora ya sabes, que el que, el que tiene más votos, va a llegar, independientemente, de que Roy Campos, haya hecho la encuesta, independientemente, de que le haya metido, ochocientos, noventa y ocho mil, novecientos, noventa y ocho, anuncios de televisión, que no es ganar, no, ya, ya lo vimos, es penetrar, sí, en la mente, de una persona, hasta robotizarla, y hacer que vote, por quien, el que invirtió, en la publicidad, quiere, por eso, tenemos que pensar, muy seriamente, en la reconstrucción, en la metamorfosis, de un país, la metamorfosis, política, en la, no basta, el cambio, no basta, hay dos palabras, que ya no sirven, la palabra basta, y la palabra cambio, tenemos que emprender, pero verdaderamente, rehumanizar, que me gustó la palabra, rehumanizar, la vida política, de México, para que nuestros nietos, vengan a, más o menos, a respirar tantito, porque, eso, llevaría muchísimo tiempo, recibí un mensaje, en internet, Jorge, que decía, los mexicanos, preferimos, pues no manifestarnos, como los egipcios, preferimos seguir aguantando, la, corrupción, y, y preferimos seguir, pues, celebrando elecciones, es lo que preferimos, los mexicanos. Bueno, el mal ejemplo, no, el mal ejemplo, los malos augurios, que dan casos, como el de Egipto, deben poner a temblar, evidentemente, a toda la clase política mexicana, es decir, si un país, por angas o por mangas, porque está, saturado, y hasta el gorro, de su dictador, ¿será cierto, que dijo Castro, que ya se llevaba mucho tiempo, como Barak? A quien sabe, yo no lo he leído. Bueno, entonces, como dicen los finos, los checas, porque sería muy interesante, tener el, la apreciación, de un, de un hombre, como Fidel Castro, respecto a Mubarak. Hoy, en el diario de Jalapa, y por ende, en todos los soles, aparece una entrevista, de Mario Vázquez Raña, con Mubarak, la voy a leer, porque es muy importante, saber la etiología, del pensamiento, de dónde proviene, y qué pensamiento, tiene alguien, que vive en un pueblo, 33 años, gobernándolo, con el poder en la mano, el pueblo está hasta el gorro, y él, se siente indispensable, para su pueblo, eso es lo muy importante. ¿Como Porfirio Díaz? ¿Eh? ¿Como Porfirio Díaz? ¿Como Don Porfirio Díaz? Sí. Es decir, ¿por qué Mubarak, no se quiere ir, no le ha satisfecho, el quedarse allá, pues más que el Papa? Sí. ¿Me entiendes? Sí, sí. Bueno, el Papa no es nada, de carácter, es dictatorial, evidentemente, la nominación papal, es producto, de una grilla, de una política, de una insidia, interior, profunda, y nada más, pero no es democrático, en estos casos, puede haber una esencia democrática, que se convierte en dictatorial, y nada más. Adelante, Betty. Jorge, fíjate que, bueno, hablando de todo esto, indudablemente, lo que faltaría también al pueblo mexicano, es la educación, y te lo digo porque, ayer, pues sigue insistiendo, el secretario de Educación, Alonso Lujambio, que pues no, no, no lo deben de criticar, por mantener ese diálogo constante, con el sindicato, dice que los maestros, deben ser aliados, de los gobiernos, para lograr los cambios, que se requieren, en el sistema educativo, y en el país, bien sabemos, que no ocurre así, y ayer, fíjate también, pues vinieron, algunos maestros, aquí en la estación, a dejar, pues un documento, en el que hablan, de la sección, nueve del, de la coordinadora, que es la sección, entiendo, disidente del sindicato, y que hablan de que, bueno, esta sección, que es del Distrito Federal, pues hizo, un relevo, de los comités, ejecutivos seccionales, el mismo relevo, que no han respetado, Jorge, ya pusieron, un amparo, ante el Tribunal, de Conciliación y Arbitraje, ya el Tribunal, les dio a ellos, pues el laudo, para que lo reconozcan, y aún así, pues ahí, tú sabes, lo que pasa en los sindicatos, la maestra, no quiere reconocer, a estos comités, tiene ahí a su gente, tiene ahí, según dice este documento, cuatrocientos comisionados, que obviamente, cobran sin trabajar, y pues bueno, están anunciando, que van a hacer una movilización, el martes, a la Cámara de Diputados, pues para exigir, respuestas, al señor Lujambio, ¿no? Lo que pasa, es que, el sindicalismo, es, ha servido, de gran utilidad, para el edificio, de nuestra democracia, entre comillas, democracia, entre comillas, yo me acuerdo, desde que era joven, la lucha tan encarnizada, que los hombres de poder, que el partido, en el poder PRI, tenía para cooptar, para agarrar, para lazar, para traer a su redil, al sindicato, que convenía, al más poderoso, y como se le daba, así, sin hacerle caso, a los brotes, que había de sindicalismo, no, de oposición, entonces, queda, pues, como reducto, de nuestra vida, de unipartidista, de la dictadura, de un partido, es decir, la del PRI, este, no lo digo con mala leche, porque muchas veces dice, oye, pero si estábamos mejor, y eso es innegable, sí, desde luego, bueno, entonces, en la época, en que había, se convocaba, a gente, de los sindicatos, porque eran votos, que aseguraban, ese, que parezcan creíbles, las elecciones, a mí me tocó ver, en qué, qué te voy a decir, hace qué sería, hace 30, hace 40 años, a un líder sindical, que me decía, no, mira, ya vine a México, ah, pues, qué bueno que viniste, vamos a comer, o algo, sí, vamos a comer, y entonces, me decía, mira, ya estuve en la Secretaría de Hacienda, y qué pasó, no, pues, ya me dieron el dinero, ¿sabe qué? Este, voy a trabajar, para mis sindicalizados, y yo, y ahí, ese cheque, sí, este es el cheque, mira lo que bonito se ve, 100 millones de pesos, 100 millones de pesos, hace 30, 40 años, era un mundo de dinero, ¿me explico? Pero bastante, hice ese, no me acuerdo de dónde era, ese sindicalista, ese líder sindical, obviamente, él tenía la mano abierta, para, para, distribuir, distribuir, la lana, obviamente, tenía que estar con el partido, que le había de eso, y no había más que uno, sí, entonces, todo eso nació en aquella época, no estoy hablando, del sindicalismo actual, que lo desconozco, aquí están, aquí están, por ejemplo, las fotografías, aquí veo a un destacadísimo líder sindical, de, 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 ah, eso en Francia, este, porque, de chão, de chão, porque así se dice, ¿no? Sí, pero siguen, pero siguen igual las cosas, ¿ah, sí? Sí, 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 no sabía yo, ¿no? No te habías percatado, en realidad, este, si se quiere democratizar a México, habría que, que empezar, que el sindicalismo, no, dejar, no, propiciar, que el sindicalismo, cumpla su misión, bueno, pues, ahí está ya la, la, el documento, que, que nos pasaron, ayer vinieron, te digo, los maestros de la sección nueve, y nos dicen, les informamos lo siguiente, porque conocemos su compromiso, con un periodismo honesto, y objetivo, que abre sus espacios, a todas las voces, pues bueno, ahí está ya, Obvio, obvio, ahí está. Bueno, y, y luego, oye, Lujambio, hay Lujambio, Lozano y Cordero, ¿verdad? Sí, 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 el triunvirato. Es un triunvirato, no, es un, entonces, tendríamos una, ¿sabes cómo se llamaría, si gobernaran ellos, en el futuro? ¿Cómo? Luego lo, lo buscamos, tendría que llamarse, Neaniscocracia. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué, Jorge? Neaniscos es joven. Ah, mira. En griego. No sé por qué, me acuerdo que, que, que así es, lo voy a, a buscar, y te lo confirmo mañana, porque estoy solo. Bueno. Pero me parece que Neaniscos, quiere decir joven. Y en este caso, sería, si los, si alguno de los, no, pero también, ahí tiene que entrarle Peña Nieto, aunque sea de otro partido. Sería cuarteto. También es, pues sí, finalmente es Neaniscocracia, ¿no? Neaniscocracia, o el, el, el gobierno de los, la palabra creo que no exista, creo que lo acabo de hacer, no más, pero en fin. Adelante, una pausa, regresamos. Estamos de vuelta en este espacio, y un anuncio, Jorge, a todos nuestros radioescuchas, se acerca a la promoción, un millón de dólares, recorta, pega y gana, sorteo Magno, el próximo lunes, catorce de febrero, inicia la promoción, que Organización Editorial Mexicana, ofrece a sus lectores, y suscriptores, donde se sorteará, un millón de dólares, no dejes de participar, es muy fácil, solo tienes que recortar el cupón, que aparece en la portada, de los periódicos, de Organización Editorial Mexicana, y pegarlo en la planilla, que se publica también, en los periódicos, los días lunes, al llenar la planilla, canjeala en los centros de canje, autorizados, donde te entregarán, un boleto, para participar, en el sorteo Magno, además, si llevas tus periódicos, de la planilla canjeada, te dan un boleto, adicional, para el sorteo, un millón de dólares, en efectivo, no olvides, compra tu periódico, y participa, es muy fácil, adelante, Jorge. Nosotros, los empleados, y colaboradores, podemos participar, podemos participar, o se nos prohíbe, este, no, no podemos, ¿cómo que no podemos? No, no podemos, no, pues entonces, es que yo quiero participar, ¿podré o no podré? Se me hace que no, ¿qué puedo argumentar, para decirles, no, yo me la saqué, en el sentido, aleatorio de la palabra, aleatorio es la suerte, ¿no? ¿Dónde está el cupón? Este. ¿En la primera palana? Ah, sí, pero a partir del catorce, Jorge. Ah, bueno, bueno, todavía no. Sí, sí. Entonces, el día del amor y la amistad. Sí, Ahí está la entrevista de Mubarak, leanla, porque va a estar interesante, ¿eh? Sí, sí, sí. Te leo mi currículum. Este, el notipoema mejor, ¿no? Sí, eso es, pues, el ridículum. Bueno. A ver, dice, vivimos en un mundo de valores, que han cambiado, que se han cambiado por moneda falsa, un mundo de intereses y finanzas, un mundo de mañosos compradores, todo se vende, todo se negocia, ¿qué me das? ¿qué te doy? ¿y cuánto gano? Lo importante es ganar de mano a mano, mi corazón invierte y se negocia, gobernar es poder, enviste, ataca, no importa de los pueblos el dolido grito de angustia de su vida flaca, y la miseria de su ruin barraca, soy rey, o democrático aguerrido, estoy en el poder, nadie me saca. Oye, pues es que... A egipcio, a Egipto. A Egipto, sí, pues es que también, tienen su corazoncito, ¿cómo les hacen eso, no? Ya lo sé, no tipo, y le puso, el señor pastor, le puso una pintura, Cristo persiguiendo a los prestatistas, en el templo, de Giovanni Benedetto Castiglione, bueno, pues muchas gracias, ¿eh? De más del auditorio, Jorge Irma Ruiz, dice sobre la festividad que se realiza el 2 de febrero en Tlacotalpan, tal vez podría recurrirse al frente ciudadano, pro derecho animal, que encabeza el diputado José López, señor Saldaña. Sí, bueno, ya parecería ser que ya ayer no hubo, afortunadamente, ¿eh? Bueno, adelante. Carlos Sánchez, saludos, señor Saldaña y Betty, dice, los felicito por ser íntegros en su persona. El senador panista, Carlos Navarrete, estuvo en entrevista en el Canal 11, ojalá que él haya visto la entrevista, ¿y qué opina al respecto? No la vi, no la vi, veo poco. Bueno, adelante. También Jesús Ramírez, dice, saludo como cada día a Jorge, dice, en relación a las críticas que ocasionalmente hacen algunos radioescuchas, dice, el recuerdo a Palillo, cuando la gente casi le exigía que organizara un levantamiento contra el gobierno, decía que el público hubiera pagado el boleto, no lo obligaba a él a organizar algún tipo de levantamiento, sino lo que hacía era hacer que la gente reflexionara y tomara sus propias decisiones. Está bien. Ya nos vamos, Jorge. Mucho gusto, Betty, hasta mañana. Noche hizo pedazos, el mármol de la tumba.